Mi nombre es Eduardo Espinosa. Soy originario de la Ciudad de México. En la actualidad, me encuentro en la ciudad de Los Ángeles, California. La razón por la cual me encuentro aquí es porque tenía la esperanza de que en uno de los hospitales más prestigiados de esta ciudad me pudieran dar un diagnóstico al maligno padecimiento que vengo sufriendo desde ya hace cinco años. Pero al igual que en los mejores hospitales de mi país, no me pudieron dar una explicación lógica a mi actual situación. Al parecer no existe ninguna esperanza para mí y sin duda mi tiempo se acaba y pronto moriré. En mi vida siempre mostré ser una persona muy saludable. Para mí era muy raro estar enfermo y por lo tanto jamás tuve la necesidad de ir al doctor por algún tipo de consulta o chequeo. Hace aproximadamente cinco años empecé a percibir problemas en mi salud. Todo comenzó con dolores abdominales, seguidos de hemorragias por nariz y boca. En su inicio eran dolores tolerantes, pero conforme el tiempo pasaba se fueron convirtiendo en dolores insoportables, a los cuales se le agregaron dolores en todas mis articulaciones. Pérdida del cabello, una considerable pérdida de peso y por si fuera poco, empezaron a aparecer úlceras por todo mi cuerpo. Como ya lo mencioné, todo comenzó aproximadamente cinco años atrás, tiempo en el cual me encontraba disfrutando de los frutos de una exitosa carrera como arquitecto, al mismo tiempo en el que recientemente había contraído matrimonio con el amor de mi vida. Sin duda, puedo decir que me encontraba en la mejor etapa de mi vida. En esas fechas vivía en un lujoso departamento en una de las mejores zonas residenciales de la Ciudad de México. Pero mi verdadera intención era construir la casa de mis sueños, un diseño que había creado desde el tiempo en el que estaba estudiando la carrera de arquitectura. Lo que necesitaba era decidir en dónde construiría tan anhelado proyecto, y entre varias opciones muy agradables, tomé la decisión de construir mi casa en la hermosa comunidad de Tepoztlán, Morelos. En un inicio, no fue muy fácil encontrar un terreno que estuviera en venta y que tuviera las dimensiones que el diseño necesitaba, pero lo que definitivamente me ayudó fueron las relaciones que tenía con algunas de las autoridades del estado de Morelos, que en poco tiempo me encontraron un lugar perfecto para la construcción de mi casa, justo a las faldas del cerro del Tepozteco. El inconveniente era que la propiedad había pertenecido a una persona que había fallecido dejando intestada la propiedad, problema que más adelante pude solucionar comprando a las personas adecuadas. Así teniendo las escrituras en mi mano, la construcción empezó lo más rápido posible. La propiedad tenía que construir una casa que no considero hubiese tenido mucho tiempo desde su construcción, pero no me importó echarla abajo para darle vida al diseño de mis sueños. Cuando mis trabajadoras se encontraban haciendo las excavaciones para los cimientos de la casa, se encontraron con un hallazgo muy inquietante. Ellos me dijeron que habían encontrado lo que aparentemente eran los restos de un animal. Yo les ordené que solo los retiraran y que continuaran con el trabajo. Pero ellos se encontraban muy desconcertados y preocupados. Ellos me pidieron que fuera a checar aquel descubrimiento. Cuando fui a checar aquellos restos, no podía entender o comprender qué era lo que estaba viendo. Los restos parecían que fuesen de un perro, pero el tamaño de los mismos era impresionante. Lo que eran los huesos de las patas y el torso eran demasiado grandes y largos. Pero el increíble tamaño del cuerpo se quedó en segundo lugar cuando pude ver lo que había sido la cabeza de aquel animal. Sin duda, si yo no hubiese visto con mis propios ojos, no lo hubiese creído. Ese, ese cráneo no era de un perro o de ningún otro animal. Ese cráneo era de un ser humano. Los trabajadores estaban muy nerviosos con tal extraño descubrimiento. Algunos de ellos no querían ni siquiera acercarse al lugar. Algunos otros me preguntaron qué deberíamos de hacer. En aquel momento no pude pensar claro qué era lo que deberíamos de hacer. Creo que al final solo quería deshacerme de los restos y continuar con el trabajo de la casa. Uno de mis trabajadores de confianza sugirió que sería bueno si los lleváramos a otro lugar y sepultarlos. Él dijo que tenía algunos parientes que poseían algunos terrenos a solo algunas horas de distancia y que él podría hacerse cargo. Yo le dije que me pareciera muy buena idea. Así que le indiqué que tomara alguna de las camionetas y que llevara a otros dos muchachos para que la ayudaran. Yo les prometí que les pagaría bien su servicio. La verdad, solo me interesaba que se deshicieran de los restos y poder continuar con el trabajo. Así que ellos partieron al final del día. Por la noche, habiendo pasado solo algunas horas de que aquellos trabajadores partieron, recibí la llamada de la policía del estado de Morelos, reportándome un grave accidente automovilístico, en el cual estaba involucrada la camioneta de mi compañía, en la que mi gente transportaba los extraños restos. Acudí lo más rápido posible al lugar del accidente. Cuando llegué, me encontré con un lamentable y trágico accidente. Al parecer, un trailer perdió el control impactándose en la camioneta de la compañía, cobrando la vida de los tres trabajadores. Fue sin duda un hecho muy lamentable. Esos muchachos eran muy jóvenes y solo estaban siguiendo mis órdenes. Lo que nunca pude entender fue que en la camioneta no se encontró rastro alguno de los restos de aquella extraña criatura. Los trabajos de la casa quedaron suspendidos, dado que el resto de los trabajadores no quisieron trabajar más en el proyecto. Ellos decían que el lugar estaba malito. Pasado el tiempo, pude conseguir gente nueva y concluir con la construcción de la casa. Mi esposa, por otro lado, jamás se enteró de todos los sucesos extraños que estuvieron involucrados con la construcción de la casa. Ella estaba fascinada cuando vio concluida la casa. Así que nos mudamos lo más pronto que nos fue posible. En su inicio, ella se encontraba muy emocionada por la casa. Dedicó mucho de su tiempo en decorar cada habitación a su propio gusto y eso la mantenía feliz. Pero de alguna manera, transcurriendo el tiempo, se tornó una situación muy difícil para ella, dado que tenía que pasar mucho tiempo a solas en la casa, debido a que, por mi trabajo, tenía que estar constantemente viajando. Ella trataba de mantenerse ocupada en la casa para no pensar mucho en el hecho de que yo no me encontraba con ella. No transcurrió mucho tiempo cuando ella se empezó a quejar de algunas situaciones fuera de lo común que le estaban ocurriendo en la casa. Ella decía que por las noches escuchaba murmullos de personas que provenían de las habitaciones de la casa. Pero ella decía que cada vez que checaba la casa no podía encontrar una explicación a esos ruidos. Yo, sin embargo, le decía que posiblemente podía ser parte del estrés que ella estaba sufriendo por el hecho de estar pasando tanto tiempo sola y lejos de su familia. De alguna manera, siempre traté de buscar una explicación razonable al problema. En cierta ocasión, en la cual me encontraba trabajando en la ciudad de Monterrey, recibí una llamada telefónica de mi esposa. Ella se encontraba muy alterada y asustada. Me dijo que se encontraba en la casa de sus padres en la Ciudad de México. Ella dijo que la situación en la casa estaba fuera de control. Me contó que la noche anterior se encontraba durmiendo cuando alguno ruido la despertaron. Ella dijo haber escuchado más fuerte aquellos murmullos que había escuchado en otros días. pero en esta ocasión también dijo escuchar entre aquellos ruidos la voz de alguna persona que la llamaba por su propio nombre. Cuando ella bajó las escaleras hacia la sala aquellas voces eran más claras y fuertes. Mi esposa dijo que provenían del patio y que se encontraban muy cerca de la puerta. Cuando ella se acercó a la puerta esas personas empezaron a pedir que los dejara entrar al mismo tiempo que estaban golpeando la puerta. Mi esposa aterrada buscó refugio en la habitación de arriba y llamó a sus padres para que fueran en su auxilio. Admito que fui muy insensible al no creer lo que mi esposa estaba diciéndome. Por lo contrario me molesté con ella le dije que estaba siendo muy exagerada que solo era cuestión de su imaginación le eché en cara que yo había construido la casa para ella y que ella solo buscaba pretextos para estar cerca de sus padres. No cabe duda que me comporté como un idiota con mi esposa en lugar de comprenderla o confiar en ella. Acabado mi trabajo en Monterrey regresé a Tepoztlán sin la menor intención de pasar primero a México a ver a mi esposa todavía me encontraba molesto con ella creía que ella estaba pasando por un arranque emocional pasajero el cual no consentiría. Cuando llegué a la casa todo se encontraba muy normal la verdad es que me encontraba exhausto por el viaje así que me fui muy temprano a descansar lo que ocurrió en aquella noche me dejó marcado puesto de mis días me encontraba durmiendo cuando me despertaron las voces de personas que provenían del patio de la casa podía escuchar claramente como decían mi nombre así que me levanté y me dirigí a checar lo que estaba sucediendo bajé a la sala y traté de ver a través de las ventanas con la esperanza de encontrar a los responsables de aquellos ruidos pero aquella noche había una neblina muy espesa que no me permitía ver hacia el fondo del patio decidir a mi oficina y tomar un arma que tengo para protección personal la cargué y me dirigí con la intención de saber quién se encontraba en mi propiedad cuando abrí la puerta las voces empezaron a escuchar más fuerte pero aún estando afuera seguía sin poder ver a más de 5 metros alrededor de mí así que empecé a caminar hacia donde escuchaba las voces cuando iba caminando hacia las voces grité que estaba armado y que no me importaba dispararle a quien fuera que estuviera en mi propiedad conforme me iba acercando comencé a apreciar las siluetas de aquellas personas no podría decir el número exacto de aquel grupo pero sin duda era un grupo mayor de 15 personas cuando me encontré a una distancia considerable no podía creer lo que estaba lloviendo este grupo de personas o hombres y mujeres se encontraban parados en frente de mí completamente desnudos todos ellos estaban hablando un tipo de dialecto completamente desconocido para mí cada uno de ellos me está observando con una mirada aterrante en ese momento me di cuenta que eso no era algo de este mundo y comencé a sentir un miedo aterrador sentí que el arma que llevaba no me podría ayudar en lo más mínimo así que lo único que pude hacer fue dar la vuelta y tratar de buscar refugio en la casa cuando traté de llegar a la puerta me encontré con lo más increíblemente monstruoso que jamás hubiese imaginado en frente de mí se encontraba un monstruoso animal podría decir que era un perro pero el tamaño del animal lo descalificaba para ser un perro común esa criatura medía más de dos metros de altura era tan enorme que cubría por completo la puerta de la casa los ojos de ese maligno animal parecían la misma entrada al infierno dado que eran de un color rojo tan intenso que parecía que de ellos emanaba fuego esa demoniaca criatura comenzó a gruñirme con la intención de atacarme en cualquier momento yo me encontraba destrozado el miedo no me permitió mover un solo músculo estaba ahí parado enfrente de aquel animal y empecé a sentir un terrible dolor en mi pecho al mismo tiempo que sentí que todo en mi alrededor se nublaba quedé inconsciente por no sé cuánto tiempo cuando desperté no sabía dónde me encontraba sin duda ya no me encontraba en mi casa observé a mi alrededor para tratar de saber dónde me encontraba y me di cuenta que estaba a las faldas del cerro del Tepozteco a una dirección contraria de mi casa con dificultad me incorporé traté de checar si me encontraba herido pero no me encontré ningún tipo de herida de mi cuello colgaba un tipo de amuleto que alguien debió de haberme puesto aquel amuleto estaba hecho de algunas piedras y huesos el cual arranqué de mi cuello y lo arrojé lo más lejos que pude cuando regresé a la casa no quise ni siquiera entrar solo tomé mi carro y me alejé de aquel maldito lugar desde aquel día jamás regresé a mi casa hasta la fecha no puedo explicar qué fue lo que me pasó lo único que puedo decir fue que fui maldecido y que lentamente está cobrando mi vida